bueno siempre recibo muchos comentarios como este de mejor sigo rentando ok es muy caro meterme una deuda de 30 años para que es demasiado bueno déjame contarte que existen algunos beneficios de tener casa propia no sólo el simple hecho de que bueno va a ser tu casa y vas a poder digamos de cierta forma hacer lo que te da la gana sin tener que estar pidiéndole permiso al dueño el otro beneficio es que tú no le vas a estar pagando el mortgage a nadie más tú vas a pagar eso que va a quedar para ti y si probablemente si decides tener la casa por 30 años vas a terminar pagando el doble o el triple pero déjame contarte que la mayoría de personas no se quedan con una casa por 30 años deciden venderla en cuanto la casa obtiene una plusvalía cuando tiene un equity cuando gana valor la venden en unos 7 años en unos 8 años y el dinero que han ganado lo pueden utilizar para dar el down payment de otra propiedad o incluso comprar una propiedad 100% al cash este beneficio no lo tienes si tú estás rentando digamos que no quieres vender la propiedad siempre tienes la posibilidad de utilizar esa ganancia del valor de tu propiedad puedes sacar un gilo puedes sacar dinero de toda la ganancia de la propiedad y puedes utilizarlo para comprar otra casa para algún tipo de gastos para reparaciones para remodelaciones por último algo que mucha gente se olvida y esto a mí me parece que es bastante bastante importante que sepas es el hecho de que todos los intereses que tú pagas mensualmente de la propiedad durante el año tú lo puedes deducir en tus impuestos imagínate todo lo que te ahorrarías anualmente eso no lo puedes hacer si estás rentando una propiedad así que comprar una casa no solamente es un gasto sino también es un ahorro porque la propiedad gana valor por lo menos un 5% anual incluso en los últimos cuatro años las viviendas han subido de precio entre un 15 a un 20% así que piénsalo muy bien cuando digas no mejor me quedo rentando ¿Cómo crees que la gente realmente adinerada hace más dinero? ¿Rentando o comprando propiedades?